Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de tener en el foro al señor gobernador Emilio González, quien viene a platicar con nosotros de una hermosa tradición que tenemos en Jalisco, que es la fiesta de la Virgen del Rosario. Bienvenido. Gracias, Gali. Buenos días. Buenos días. Platícanos, Jalisco, cómo vive esta tradición, que es maravillosa. Es una tradición que tiene ya muchísimo tiempo, Gali, en donde cada año cuatro millones de peregrinos caminan hasta cuatro días. ¿Cuatro millones? Sí, es muchísima la gente que se mueve alrededor de esta tradición, de ir con la Virgen de Talpa, la Virgen del Rosario. Y son kilómetros, cruzan montañas, cruzan sierra, es una ruta complicada, pero la gente con mucho entusiasmo cumple con esta tradición. Va a pedirle a la Virgen del Rosario en Talpa, va a pedirle apoyo, va a hacer, a agradecer algo. En fin, es algo muy propio de Jalisco, es algo muy propio de México. Y déjame decirte que se convierte también en un gran motivo económico, porque el que cuatro millones de personas lleguen, a final de cuentas, a una población talpa de Allende, ahí en Jalisco, lo convierte en el mercado de productos jaliscienses, porque va mucha gente ahí a venderle a los peregrinos. Y bueno, pues esto se traduce en una derrama económica en empleo, en que le vaya mejor a la gente de Jalisco. Y a los artesanos, que hasta con los chicles hacen maravilla, el chicle de Talpa. Allá en Talpa tienes artesanía, con chicle hacer figuras, pero también hay venta de productos gastronómicos, de artesanía, de todo. Y ahora lo que hemos hecho, Gali, desde el gobierno del estado, aprovechando que van estos cuatro millones por en medio de la sierra, es crear ermitas, crear construcciones, observatorios a lo largo de la ruta, para que alrededor de esto, los municipios que están ahí cerca, las poblaciones que están cerca, puedan tener un espacio para salir y venderle a los peregrinos. Y quieras que no, pero el turismo religioso crea una gran derrama económica. Definitivamente. Gracias. Gracias.